Buenas, en este video le mostraré cómo eliminar archivos por medio de un comando de Linux. Como primer paso se debe abrir una distribución de Linux. En mi caso usaré Debian, una vez que se le da a abrir. Debe aparecer una ventana negra similar a la presente. El comando de Linux a usar es rmdir. Primero seleccionaremos un archivo a eliminar, en este caso debe ser uno que no tenga archivos dentro, debido a eso, se es o gj2. La estructura es, el comando, luego espacio, luego el nombre del archivo, cuando se tiene listo, se procede con presionar Enter. Se sabrá que fue exitoso porque no dio error, sin embargo, validaremos por lo que usaremos el comando para ver la lista de archivos en la ubicación presente. Como puede observar, si compara ambas líneas de listas de archivos, ej2 ya no existe. Por favor dele suscribir a mi canal para estar pendiente de nuevo contenido gratuito. Espero que el video le haya sido de mucha utilidad.